El niño precioso lo saca... ¡Ay! Se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve, papi. Se mueve, se mueve. Este eres tú, mira papi. Este eres tú, este eres tú. Este eres tú, este eres tú. Hola, diles. Diles hola. Hola, aquí estoy, diles. Hola. Hola. Hola, ¿quién vive ahí? Es Cricri, es Cricri. Yo soy el... Airmir. Airmar. Ay, ay, ay. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Ay, mi papi morro. Ay, se cayó. Se le cayó el... Teléfono. Aquí está mi bebé. Ahí está. Ahí está mi bebé. Vamos a... Vamos a pararlo aquí. 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 Vamos a pararlo aquí.